La pérdida de la vida de un hombre, esto se suscita sobre la primera avenida y cero calle de la colonia Ciudad Real en jurisdicción del municipio de Villanueva. El cuerpo de esta persona que yace ya sin vida fue una cobertura a la cual asistieron bomberos municipales. Ellos indicaban que esta persona lamentablemente no fue identificada, sin embargo se tiene conocimiento que fue lapidada. Incluso podemos observar las piedras que se encuentran a un costado donde permanece el cuerpo de esta persona que viste un pantalón de lona azul, un suéter celeste y un tenis celeste. Hemos platicado con algunos vecinos del sector, desde luego muy consternados por lo que sucede en el lugar, ya que se trató de una riña callejera. Se indica que esta persona vivía en situación de calle, se lo observaba muy a menudo por este sector. Otra persona más también fue agredida, quiero comentarles, fue trasladada hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt por el cuerpo de bomberos municipales. Las personas han indicado que a este hombre que hoy fallece aproximadamente de 50 años le apodaban el peludo, una persona que vivía en situación de calle, conocida en ese sector de Ciudad Real.